El presidente Enrique Peña Nieto La orden mexicana del águila azteca En la cumbre del G20, Peña Nieto se habrá de reunir en privado con Kuzner con dialogará sobre el estado que se mantiene la relación entre Estados Unidos y México. La imposición de la orden mexicana del águila azteca se dará al hierro de Donald Trump por sus oficios en la renegociación de un acuerdo comercial entre México y el vecino país del norte, del cual Kuzner fue un actor principal. T-MEC será firmado el 30 de noviembre en Buenos Aires el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. T-MEC será firmado el próximo 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por los ministros de Comercio y Economía de los tres países, siendo testigos los mandatarios de las mismas. La orden mexicana del águila azteca se entrega a extranjeros que realizaron servicios prominentes prestados al país o a la humanidad, de acuerdo con la ley de premios, estímulos y recompensas civiles. Sociedad Asisa despide Peña Nieto desde Instagram. El reconocimiento corre a cargo de las redes de reconocimiento corre a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 3. Misma que se se otorgará, principalmente, durante las visitas, de estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional, cuando se acuerden intercambios de condecoraciones entre los jefes de estado, jefes de gobierno o primeros ministros, dice la ley. Cabe destacar que esta condecoración fue entregada a Steven Allen Schwarzman, presidente y cofundador de la empresa de fondos de inversión de Blackstone Group hace unos días. ¡Suscríbete al canal!